Música Cantaré, tomaré, fumaré, oh 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 Y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así Dale mami, dale mami pa' abajo Dale mami, mami déjate caro Dale mami que yo sé que tú eres loca Estás como el queso italiano ricota Estás bailando noche y día En el tubo buscando lotería Culo caliente, sangre fría Y tú lo que eres es una asesina Y yo lo que quiero es locura Mira a ver que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar toda la vida Cantaré, tomaré, fumaré, oh 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 Y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así Mami, mami, mami vamos de fiesta Por todo, todo, todo el mundo Yo sé como, como te gusta Yo soy primero, nunca segundo Mami, mami, mami vamos de body No mami, aquí no hay Ferrari Aquí lo que hay chorizo y chicle Y se acabó el chicle, capiche Yo lo que quiero es locura Mira a ver que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar toda la vida Cantaré, tomaré, fumaré, oh 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 Y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así Lle, le, 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 Y alegran los corazones, yo canto para el amor, y para los más de amores, yo canto para vivir, y alegran los corazones. Cantaré, yo amaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Que rica esta nota, vamos a vacinar. Que rica esta nota, vamos a llegar. Como decía varía, mi papá decía, siempre, esto es tremenda descarga. Gracias por ver el video.